Muy bien, y ahora les vamos a mostrar una publicación por parte del Ministerio del Interior a través de su cuento oficial X. El ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, ha dispuesto el envío inmediato de un contingente de la Dirección de Operaciones Especiales de Iroes de la Policía del Perú para reforzar la seguridad en la línea de frontera con Ecuador. Es la primera acción que se está dando a conocer por parte del Ministerio del Interior y es reforzar la frontera con el Ecuador enviando personal, un contingente de la Dirección de Operaciones Especiales de Iroes de la Policía Nacional del Perú. Muy bien, ya es momento de irnos a una nueva pausa, pero ya regresamos con mucho más.